... Investigaciones del Grupo Gestión de Recursos y Optimización han logrado que empresas como Riegos de Levante obtengan una mejora en la productividad de los cultivos calculada en torno al 25%, con un sistema informático creado desde el Centro de Investigación Operativa de Elche. En este grupo de investigación hemos participado en diversos proyectos y contactos de investigación con organismos públicos y privados. Uno de los proyectos más significativos en los que hemos participado fue la colaboración con el Team Asphalt de motociclismo. El Team Asphalt nos requirió nuestra colaboración para calcular la caja óptima de desarrollos en una moto de competición. De entre las 100.000 posibilidades que actualmente dispone el equipo de motociclismo para instalar la caja de cambios, debíamos obtener aquella que cumpliera una serie de condiciones en el circuito, unas velocidades por paso de curva y unas revoluciones mínimas a salir de cada curva. Se desarrolló un programa informático que mediante la optimización encontraba cuál era la caja de cambios óptima para cada circuito. Los investigadores también contribuyeron en el proceso de votación del bando de los caballos del vino de Caravaca con una aplicación informática consistente en una hoja de cálculo para organizar dicho proceso. Estos son algunos de los casos de éxito de un área dirigido por Mercedes Landete junto con los investigadores Javier Alcaraz y Juan Francisco Monge que centran sus estudios en conseguir una gestión óptima de los recursos de las empresas. La optimización de recursos se aplica en todos los ámbitos de la sociedad tanto en el sector público como en el privado. Los organismos públicos intentan utilizar de la mejor forma posible sus recursos para dar un buen servicio al ciudadano. En los hospitales las técnicas de optimización se usan por ejemplo para la asignación de quirófanos o para la reducción de listas de espera. En centros docentes se utilizan para la asignación de profesores a aulas o para la planificación de horarios. En el sector privado las empresas también quieren utilizar de forma óptima sus recursos sin decrementar la calidad de los servicios que ofrecen. Grandes empresas como por ejemplo IBM, Motorola, General Motors, British Telecom o Zara han utilizado con éxito estas técnicas pero también las pequeñas y medianas empresas pueden usarlas y de hecho las usan para mejorar sus procesos y utilizar de mejor forma sus recursos. Normalmente lo que las empresas necesitan es mantener el servicio que le están dando a sus clientes reduciendo el volumen de recursos que consumen y esos recursos son empleados que disponen, número de horas que trabajan los empleados, salario que le pagan a los mismos empleados. Para nosotros los recursos son variables matemáticas que podemos escribir y medir. Lo que hacemos en nuestro grupo es escuchar las propuestas que nos plantean los empresarios y escribir con esas variables matemáticas los problemas en términos técnicos para dar mejores soluciones que las que están obteniendo hasta el momento. Por lo tanto, mientras mejore la investigación en gestión óptima de recursos, mejorará el beneficio que los empresarios pueden hacer del uso de nuestras herramientas. El Grupo de Gestión de Recursos y Optimización acredita una trayectoria de investigación con más de cinco años de experiencia en distintos sectores y ha publicado diversos trabajos en revistas científicas de impacto. También ha colaborado en varios proyectos y ha suscrito contratos que permite a esta universidad proseguir con sus líneas de investigación.